Sí, en las 4 de las tardes del día de ayer, concurrió un hecho lamentable aquí en el kilómetro 25, vía Periján, en la Cepeda, Granja del Suán, aquí en la Parroquia de los Portillos, donde falleció el ciudadano Carlos Renato Díaz Acosta, venezolano de 36 años de edad, comerciante. Este ciudadano se encontraba en dicha granja, surtiendo de agua a la misma un tanque, cuando él no explotó y una de las paredes le cayó encima, donde lo golpeó, fue trasladado al Hospital General del Sur, donde ingresó un signo vital. Gracias.